Sí, bueno, el tema del plástico, de hecho, recientemente, medios de comunicación grandes lo han tildado a la categoría de eso de, ay, una alerta alimentaria. A mí me llamaron, que lo mencionaba yo creo que por eso, de programas de televisión, y tienes que pelearte con el periodista para decirle, oye, que esto, primero, no es una alerta. Porque si hubiera una alerta algo serio, AESAN, que es la agencia española de seguridad y mental de intuición, mete mano, avisa y demás. Y ahí, a veces, pues bueno, dentro de la labor de lo que estamos un poco más en contacto con los medios es intentar aproximar lo mejor que se puede, ¿no? Este tipo de cuestiones. Que tú decías, ahora los plásticos están muy de moda. ¿Es porque ahora se detectan más y mejor? ¿O porque hay algún cambio, a lo mejor, en la forma de producir los alimentos que ha llevado más a su presencia? A ver, a nadie le gusta encontrarse ningún objeto extraño en su comida. Por supuesto, un metal no. Lo que pasa es que la detección de los metales está ya muy pulida, muy definida. Y es muy poco habitual encontrarse ese contaminante. Entonces, está tan de moda porque es lo que es más fácil de pasar desapercibido, al fin y al cabo. Entonces, pues cuando pasa, pues se hace una gran burbuja y entonces se agranda todo, ¿no? No es algo realmente preocupante, ni mucho menos. En función, no. Hay que poner medios. Obviamente, como decíamos antes, siempre hay que prevenir, ¿no? Hay que intentar prevenir. Hay ciertas tecnologías que pueden ayudar. Pero el riesgo cero con el tema de los plásticos, bueno, con ninguno, con ningún contaminante. Pero con los plásticos el riesgo cero obviamente no existe. Con los metales tampoco, ¿vale? Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer para bajar ese riesgo, ¿vale? Si lo bajas de un 60, lo bajas a un 20, pues oye, el empresario está poniendo de su parte en bajar este nivel de sentido, ¿no? De alguna forma. Porque esto, Noemí, es algo que cuesta mucho explicar a la gente, ¿no? El tema de, oye, que cada vez salgan más, oye, obviamente, lo que decía Nacho, no es deseable que suceda, no... Y yo pienso también, ¿no? Hay que exigir a las empresas, oye, apretar un poco las tuercas, oye, vamos a ver qué pasa aquí. Pero sin crear una sensación al público general de que nos están aquí envenenando, que es lo que prácticamente los medios hacen. Claro. Yo pienso que estamos precisamente, históricamente, en uno de los momentos de mayor control. Claro. En la producción de alimentos. Sí, sí. Pero como... Y creo que le agradezco mucho la sinceridad, porque en verdad, o sea, a veces no es... Es que no existe la máquina que pueda detectar cierta cosa todavía, ¿no? O sea, muchas veces digo, van los deseos del consumidor, y luego más su consumidora, pero es que a lo mejor la tecnología no se ha desarrollado para una cosa concreta, para una problemática concreta. O sea, yo creo que el compromiso tiene que estar por parte de todos, de poner en marcha los mejores medios técnicos disponibles que hay hoy día. Que tú tengas el compromiso de ponerlos en funcionamiento, de controlarlos, de que funcionen bien. Pero, claro, ya me gustaría a mí poder decirle a alguien que tengo el 100% asegurado de lo que estoy fabricando, de que nunca va a haber una pica, que no va a aparecer algo. Eso sería engañarlo. Yo, desde luego, a mi cliente nunca se lo voy a decir. Decirle, trabajamos muy seriamente y todo lo que podemos para minimizar el riesgo, de verdad, en todo lo posible. Pero el riesgo cero no existe, y yo no sé si algún día se podrá llegar a decir que eso es así y que se puede dar el riesgo cero. Yo no lo creo, pero sí que es verdad que también es un área de los procesos productivos, de los procesos de inspección, en los que se busca mejorar constantemente. Nosotros, por ejemplo, en Sesotec, nosotros invertimos un 10% de nuestra facturación anual en I+.D. Estamos siempre intentando mejorar la detección de los detectores de metales y también de los rayos X. Por ejemplo, somos los únicos que hemos incluido inteligente artificial en la detección de metales, que nos está dando unos resultados estupendos con productos que hasta ahora nuestros clientes decían no es que mira, por la particularidad de mi producto, por la particularidad de mi embalaje, porque a lo mejor tiene aluminio en el exterior y demás, no lo puedo pasar por un detector de metales. Pues ahora sí se puede. Entonces, es un ámbito en el que obviamente se puede mejorar. El riesgo cero no se va a llegar, eso es imposible, pero todo lo que se pueda bajar ese riesgo, pues es beneficioso para todo el mundo. Yo pienso que el compromiso de la empresa debe ser eso, de estar actualizado, en ir mejorando la tecnología que usas y, sobre todo, también controlar que lo que estás utilizando funciona correctamente, hacer los controles adecuados. Un poco comentaba antes lo de la verificación de los sistemas por externo. Nosotros todos los años se verifican por personal, o sea, que no los científicos yo fuera, sino que viene alguien de fuera para revisar todas las máquinas y tal. Y luego es el control diario que tú haces. O sea, nosotros cada dos horas chequeamos, pasamos los testigos. O sea, nuestro propio trabajo. Yo puedo tener un detector de metales maravilloso, pero si luego no estoy pendiente de estar conformándole que la sensibilidad es la correcta, que voy cambiando los programas, porque efectivamente este producto, esta matriz, requiere una sensibilidad y tengo que ponerle este programa. Y ahora voy a envasar este producto, tiene otra sensibilidad y tengo que rectificarlo. Y además que estar seguro que el operario entiende la importancia de eso y que cada dos horas, cuando le toca, pasa a sus testigos. En el momento en que hay cualquier pega levanta la mano, yo creo que eso también al final es un trabajo de todos y yo creo que ese tiene que ser el compromiso real. Tanto ellos, la parte de investigación y aprovechar la tecnología para cada vez ir mejorando, 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 y luego nosotros ir tomando todo eso, implementándolo y luego sobre todo en día a día. Claro, el hacer un buen uso del equipo, mantenerlo en las mejores condiciones. Y eso que comentaba Noemí, creo que antes no lo hemos mencionado, el tema de los testigos, que son esas muestras a veces que pasamos para verificar que el detector de metales no pierda esa calibración, que esté adecuadamente funcionando. Sí, que está funcionando con el nivel de precisión que tú le exiges, claro. Y me alegra escuchar que Noemí tiene este proceso de calidad porque, bueno, hay otros clientes que no tienen estos procedimientos. Y es importante establecer este tipo de controles, este tipo de procedimientos en toda industria. Nosotros ya estamos en ese proceso en el que lo vamos a vincular con la producción. Entonces, cada dos horas es que el mismo sistema te va a decir, te lo va a pedir, te lo va a recordar. O sea, ellos lo tienen muy claro porque no lo dejamos vivir la gente, pero cada dos horas el propio terminal productivo te va a recordar. Hora de pasarlo. Y además, hasta que no lo pases, no te va a dejar seguir. No te va a funcionar. Y entonces, la forma de decir, yo ya estoy tranquila de que esto ya no es una cuestión de compromiso, no es decir, es que realmente ese control se incorpora en el propio proceso productivo y hasta que no se realice, pues no podemos continuar con la producción. Yo creo que tiene que ser un trabajo por parte de todo, para que al final podamos decir, señores, según con la tecnología en la mano y hasta donde podemos llegar, todos estamos cumpliendo en la cadena para poder dar el máximo de seguridad en el producto final que usted va a consumir. Pues chicos, ya vamos aquí un rato muy mal jodando. Parece que han pasado 5 minutos, pero yo creo que hemos cumplido la hora o estamos cerca de ella. Preguntaros, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Estáis a gusto? ¿Bien? Yo sí. Es que a mí esto me encanta. ¿Te gusta? Yo también. Y cada vez me lo estoy pasando mejor. Sí, la verdad. Con el tiempo, esto me pasa. Dos meses tenemos que hacer dos horas. ¡Claro!